Cuando el hombre se enfrenta al terrible problema del mal se siente anonadado, abrumado y entonces prefiere caracterizarlo en una figura similar al hombre y darle un nombre por supuesto entonces lo hemos llamado de muchas maneras en español y en la tradición occidental nosotros para este mal encarnado en una persona o en algo similar a una persona pues recibe muy comúnmente los nombres de diablo demonio, luzbel, satán, satanás pero estos nombres a su vez significan cosas como es muy natural y estas cosas relacionan a la figura personificada del mal con hechos pues que son de tradición bíblica con mucha frecuencia coránica en alguna otra y que dan pistas acerca del sentido que se asigna al mal por ejemplo, decimos demonio aunque también lo empleamos para decir fulanito es un demonio, una muchachita mal creada es un demonio pero en fin demonio realmente en su origen griego significa numen o sea el estro, la inspiración de alguien Sócrates hablaba de su demonio pero nosotros le dimos un sesgo distinto ya con el judeocristianismo diablo, que es palabra de origen griego significa el que calumnia, el calumniador porque el diablo efectivamente llega con el hombre con piel de cordero y es un lobo no se engaña es decir, calumnia su verdadera esencia que es perversa luego tenemos Luzbel Luzbel nos retrotrae a la leyenda de los ángeles caídos uno de los ángeles se revela contra la voluntad divina que le pide, esta es la tradición coránica que acate la voluntad del hombre que se humille ante el hombre y él dice no el hombre fue creado de barro tin en árabe yo fui creado de sustancia divina entonces no me voy a humillar ante esta rebeldía el padre eterno alá en este caso lo expulsa viene una batalla cósmica que no tiene lugar en el tiempo y sale derrotado el nombre que recibe este personaje trágico en el corán es Iblis pero Iblis tiene sentido por supuesto y significa el desesperado finalmente el nombre Satán que tiene la forma Satanás es palabra semítica se encuentra como Saitán en árabe en hebreo y como Shaitán en árabe y significa el enemigo el adversario porque la interpretación teológica clásica es que es nuestro enemigo máximo cuando se hablaba entre los teólogos de los tres enemigos del hombre eran mundo demonio y carne el mundo por las veleidades y la vanidad el demonio lo estamos tratando de analizar y la carne por la lujuria que es quizá la más común y la más imperiosa de las pasiones y según interpretación católica o cristiana en general uno de los peores pecados capitales vamos a ver